La verdad que sí parece un día de cumpleaños de la escuela, porque recibir este regalo, la verdad que nos enorgullece. Nos dijeron que somos la primera escuela en recibirlo y bueno, buenísimo, porque la verdad que acá se lleva un trabajo pormenorizado en esto de la separación de los residuos. Inclusive los contenedores que tenemos, que son de plástico, con los mismos chicos los vestimos de los colores que tiene acá la estación de reciclado. Y bueno, agradecidas a la coquera, agradecidas a Martín Lenzi, que siempre es un amigo ya de la escuela, a Sindar. Y realmente se vive un día del medio ambiente. Uno intenta todos los días en esta cuestión de sembrar esta semilla que tiene que crecer en ellos de cuidar el medio ambiente. Y bueno, se va logrando, se va logrando. Por ahí cuesta un poquito con las familias, que por ahí yo pido y espero que se sumen. Esta es la primera estación que estamos entregando, en este caso en la escuela Combate la Vuelta Obligado. Seguramente vamos a estar entregando otras estaciones más a lo largo del mes. Lo cual nos enorgullece, nos pone muy contentos, es un trabajo conjunto junto con la coquera. Y la verdad lo que buscamos es concientizar en materia de medio ambiente. Fundamentalmente promover la disminución del uso de los plásticos, de las maderas, etc. Pero si se genera ese tipo de residuos, tratar de darle un destino apropiado. Porque para otras personas esto puede ser bien usado. Y como en este caso vemos acá, se puede transformar en una estación de reciclado. Se puede transformar, en el caso de la madera, en un banco, en una mesa. Así que bueno, hemos hecho un trabajo en conjunto. Que hoy es fruto de estar acá en la escuela. Celebrando este Día Mundial del Medio Ambiente. Que justo se celebra en todo el mundo el 5 de junio. Así que para nosotros es un momento muy importante. Para que todos tomemos conciencia del cuidado del medio ambiente. Y vamos a estar entregando en otras escuelas. Que lo vamos a estar dando a conocer ahora próximamente. La idea es tratar de llegar a todas las escuelas de la ciudad. Dado que los chicos de las escuelas son los que más interés tienen de reciclar. O sea, si se genera algo de residuos, bueno. Tratar de disponerlo en un lugar apropiado. Justamente esta estación lo que viene a traer es. Tener un espacio donde si se genera una latita. Si se genera un plástico, si se genera un papel. Ponerlo acá y después la coquera lo retira. Y ellos lo van a transformar seguramente en algo mucho mejor. Trabajamos diariamente justamente la madera que nosotros se nos genera. Que es residuo de otro proceso. Bueno, se la damos a la materia, a la coquera. Es una gran cantidad de madera que se genera. Y se la disponemos a ellos para que ellos la puedan transformar. En un recurso genuino para el sustento de ellos y de sus familias. Bueno, lo que hemos hecho hoy es un producto que nace de la idea de los compañeros y los chicos de la coquera. Es decir, podemos desarrollar un producto que a su vez puede generar un hecho económico. Pero a su vez tiene otra finalidad porque es un círculo virtuoso. Ya que cumplimos también con lo que es concientizar. En este caso las escuelas. Y creo que nos llevan los chicos años luz a los mayores de cómo se debe trabajar con este tema. Por supuesto que este es un estímulo para que sigan haciéndolo. Seguramente vamos a seguir haciendo cosas en función y apostando mucho, mucho de nuestro esfuerzo para que la ciudad en algún momento tenga un plan de reciclado global y que se convierta, como decíamos con la gente de Hacienda en algún momento, Villa Constitución, Ciudad Verde Industrial. Yo soy Oscar Alegre, presidente de la cooperativa La Coquera. Y que estamos hoy en día en una posición que estamos trabajando juntos, gracias a Dios con la CINDAR y a mucha gente que se prende en esto. Y falta más gente, falta más empujones y que se siga reciclando para lograr la ciudad que realmente queremos. Somos nueve familias que se sustenta con la cooperativa. Ante todo agradecerle a la gente que siempre estamos presentes en todo acto que nos quieran llamar de la escuela, vamos a estar ahí. Hoy para nosotros es una alegría presentar este multicesto, porque es algo que estuvimos diseñando, armando un poco con la ayuda de Antonio, con el apoyo de Hacienda, con la señorita que le pone mucho ánimo, que pareciera que es una de las fan número uno que tenemos. Así que bueno, y de eso se está implementando en toda la escuela. Los chicos nos han recibido con mucha alegría y eso nos satisface mucho. Gracias a Dios, bueno, seguimos en el camino de Poder CECLAR, ¿no? Queremos una Villa Verde, Villa Constitución, que sea una ciudad verde y seguir trabajando en esto.